9 de la mañana, 35 minutos, nuestro móvil de exteriores llegó en esta oportunidad hasta la intersección de Avenida Jujuy y Calle Chile. En este lugar se acaba de producir una violenta colisión vehicular entre un automóvil 4K y una camioneta marca Hyundai. En este lugar está trabajando en este momento personal policial de la Comisaría Seccional Primera por cuestiones de jurisdicción. También hace algunos momentos nada más se retiró de este lugar una ambulancia del hospital regional que trasladó a la mujer que conducía el vehículo 4K. Se trata de una mujer mayor de edad, embarazada de aproximadamente 4 meses. Y también podemos informarles que tendría lesiones de carácter leve. Esto hasta el momento está a la espera de ser confirmado por parte de personal policial. Tendría lesionadas una de sus muñecas y también, por supuesto, se le realizarán, según pudimos conocer, algunos chequeos de rutina. Como datos que podemos contarles que pudimos obtener en este lugar, el vehículo 4K transitaba por Calle Jujuy y cuando llegó a la intersección de Calle Chile se encontró con esta camioneta marca Hyundai, como decíamos, que transitaba por Calle Chile y que por el momento, se puede saber, no habría respetado el cartel de Seda del Paso que se encuentra sobre Calle Chile antes del cruce con esta transitada avenida. Y además, también, como dato que les podemos agregar, Avenida Jujuy se encuentra en una de sus manos con escarcha. Esto habría imposibilitado que la mujer detenga su marcha antes de la colisión. Y de esta manera les contamos que se produjo este nuevo siniestro vial. ¡Gracias!